Señor, ¿usted qué hace aquí? Este sitio no es para usted. ¡Fuera de aquí! Buenos días, señorita. ¿Cómo está? Solo quiero que me dé de comer, por favor. Aquí no damos caridad. Sí tengo dinero. ¿Esto me alcanza para algo? Sí. Gracias. Señorita, ¿por qué hizo eso? Es mi comida de toda la semana. Por favor, págueme. Ya, señor. Tanto grama por un café con pan tenga. No, pero esto es mucho. No, 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 no. Señor, por favor, váyase de aquí. Pero, pero... Ya le dicen que se largue. Ven o en paz. Disculpe. Que se largue. Disculpe. Siéntame. Dejes ahí. Yo ya me encargo de limpiar. Gracias, señorita. Gracias. Ahora sí quiero que me dé de comer. Sí tengo dinero. Quiero que me venda un desayuno. Ay, vengan. Venga, siéntese. Mientras yo le voy a decir que... Gracias. 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 Llame a la policía. Llame a la policía. ¿Qué? Usted es tan loco. Termine de comer y se me va. Pero, señorita... ¿Qué? Termine de comer y se me va. Por favor, señorita. Llame a la policía. Por favor. Pero, señorita... Come, apúrate. Toma rápido. ¡Que tomes! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué miras tú? Encárgate de tus asuntos. Cuidadito con lo que haces. Voy a pagar. Ya ven. Cóbrese. Y me das su número de teléfono también con la fecha. Ya le traigo su. Coge. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece que el vagabundo se metió con una bebé al baño. ¿Qué? ¿Policía? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, detenido. Señor, no le entregue la niña y la bebé a este señor. Les quiere hacer daño a ella y a la señorita. Por favor, revisa el billete que ella mismo me dio. Señorita, por favor. Muchas gracias por todo, pero me puede entregar mi niña. ¿Y dónde está la madre de la niña? Le pregunté que dónde está la madre de la niña. El señor salió junto a la señora. De seguro debe estar en el auto. Está bien, voy a revisar. ¿Me puede entregar, por favor, a la niña? Señorita. Señora, señora, ¿está bien? Por favor, ayúdenme. Mi hija está... está corriendo peligro. El señor que está ahí no es su papá. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. ¡Alto ahí! Queda arrestado por secuestro. No juzgues a las personas por su apariencia. Recuerda que si juzgas a un libro por su portada, te puedes perder de una buena historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!